Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando más, lógicamente, como siempre, abajo, vídeo original, por supuesto, y aparte, bueno, si dejáis un like y una suscripción, pues la verdad que se agradece, chavales, pa, pa, chavales, movimiento, un like y una suscripción, cojones, y un comentario de apoyo, la verdad que se agradece también, así que dejo de hacer el retrasado, la verdad que se me da bastante bien, pero bueno, dejamos de hacer por un tiempo, y ahora sí que sí, le damos, ya, es que, esto, directamente, le he hecho, o sea, ya, como digo, van a darle a los triple jagger, bueno, hostia, vamos a ver, en este caso, está con el guamai, esto que es un spot, tú, un ángulo, ¿no? Para el guamai, tú, venga, toma spot, amigo, venga, proyectil capture, venga, proyectil capture, y que se venga pasando, que buena, tío, en verdad la polla, eh, hostia, pues ese en verdad me lo voy a apuntar yo por el pinganillo, eh, hostia, Ese me lo voy a apuntar yo, ya te lo digo, eh, impresionante, toma, con el maverick, eh, aunque también te digo una cosa, es el antiguo maverick, eh, es el antiguo maverick, ah, es el antiguo maverick, ah, impresionante, impresionante, me encanta, a saber este señor que, bueno, eh, ha hecho, eh, una masacre, ¿no? Con la señora Maru, ha hecho una masacre, la verdad, ok, vamos a ver, vamos a ver, mi colega Jackal, que bueno, se camufla, eh, lo podemos ver, se camufla con el equipo, la verdad, es una cosa bastante, bastante guapa, la verdad, impresionante, eh, ah, bueno, pues está muy bien, un señor AFK, ¿no? Mira Pato, mira, eh, Pato, eres un gran persona, eres un, eres una persona inolvidable, Pato, eres impresionante, Pato, ser como Pato, grande Pato, te queremos, suscribirse al canal, coño, que es totalmente gratis, me he cagado a los lados, impresionante, vamos allá, toma, la típica persona, ¿no? Aquí está AFK y le troleas un poquito, pues bueno, la verdad que está bastante en eso, esto nos ha pasado bastante, nos ha pasado bastante eso, la verdad, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, nos ha pasado bastante, es lo que tiene, es lo que hay, imagínate el susto que se ha tenido que llevar la pava, al ver que, bueno, eso, ¿no? A la mira ahí en la esquina, no, bueno, ya, eso es impresionante, llegamos a un punto ya en que la vida da muchas vueltas y estamos de loco, boom, se ha dado, impresionante, vamos a ver a este señor Se mata, se mata, se mata, se mata Estaba claro, estaba claro, sí que estaba claro, bueno, y este señor que la verdad Impresionante Impresionante Lo peor de todo es que no ha matado a la asa, así que le ha salido worth it igualmente, ¿no? Eh, pero bueno, hablamos de worth it y hablamos de una persona que se ha encontrado, pues bueno, a una persona sin darse cuenta, eh, pegando golpes en la pared, eh, el aire, por favor, te lo agradezco, gracias Vale, buen C4, amigo Buen C4, la verdad Me ha pedido las cacielos, ojo, eh Me ha pedido las cacielos Ojito Toma Impresionante 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 No hay más Y la Claymore Ha chantado Si es que Creo que no se habla muy abajo What, what, ¿cómo? Le ha dado la kill de abajo, bro, what Y luego la Claymore, bro, a mí no me hacen nada, bro La pongo Y a mí no me deciden una ronda, ¿sabes? No me la deciden, bro No entiendo, no sé Bonito Impresionante, ¿sabes? Impresionante Pero, eh, muchos de nosotros nos sentimos identificados ahora mismo con este señor, eh Así que Calleado todos, eh Bueno Alguna vez hemos tenido que hacer algo así, eh Bueno Y peores, eh Y peores, eh Ojo Bueno, y este señor Que la verdad Es una persona que, bueno Es impresionante, ¿no? Yo no sé qué hace este tipo de gente Pero literalmente Parece que son invisibles, ¿no? Es una noticia, locura Impresionante Impresionante, la verdad ¿Vas a ver? Este señor Toma Hostia, tú Qué mala suerte, tío Bueno Voy a el timing, en verdad, eh Vaya maldito timing, tío ¿Vas a ver el montagne? Ah, bueno Ah, bueno, no, no Que este es montagne profesional, ya Impresionante Hacer 360 y todo Bueno Llegamos a un punto ya, chavales Llegamos a un punto ya en esta vida Que esto ya es impresionante Venga, toma Lo he hecho como Quita, coño Quita Literal Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Dios santo Dios mío Bendito sea Satanás What the fuck Impresionante esto, eh Impresionante, amigos Impresionante ¿Qué hace? Ah, claro Le ha dado el mismo botón De coger el... Ah, y se le ha liado No Podría Podría haber salvado La vida de su compañero Pero la verdad que se ha complicado bastante Eh... Buena, diablo Impresionante, diablo Buena, diablo Jesús, eh Inteligente, diablo Eh, tirando de aquí, eh Inteligente Bueno Vale Dime por dónde puedo llegar Bueno Eh, no sé Oh, Latinoamérica Wow A uno de vida Me gusta Me gusta lo que veo Oh What Buena Buena Ah, bueno Se ha cargado a dos personas Bueno, vale, vale A ver este Bueno 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 Bueno, impresionante Llegamos a un punto ya En que esto Es una locura Perfecto ¿Cómo? Ay, 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 ay Ay, carencias 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 Darun y tú Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Amadme Ay, me ruedeme Literalmente Tenía que estar A uno de vida Ese señor ¿Pokebola? No, no No tiene más pokebolas Vale, vale, vale Ojo Ojo ¡Wow! Falta de una pokebola Buua Inflacionante Ojo Hostia ¿Qué tal? No sales señor Buena Si va a cuatro, eh Buena 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 No hay nada ¿Qué tal? Buena Eh, tika Ey, que no voy a un mal Dice Que Comte Hugo Un Angerush Buena Buena Junge, Junge, Junge Alles Volando Si señor No Buena, doce balas ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volando! Buena Cinco para cuatro Buena, cinco para tres Buena Cinco para dos Volando ¡Buena! Cuatro para uno, eh El último ¿Dónde está el último, papá? ¡Buena! ¡Qué buena! Vaya goble, tú Venga, explica Y que sigan viniendo, no hay balas, eh Ocho ba... Veinti... Veintiocho balas Te voy a decir ocho balas y no sé por qué, la verdad Uno para dos, eh Poco tiempo de cheddar, eh No le da tiempo, eh No le da tiempo al de Fusher Le da, le da, le da tiempo Sí que llevo, ¿no? Vaya sacada, la verdad Vaya sacada, la verdad ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, animación de placeril, me acoló! ¡What the fuck! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chica! ¡Está guapísimo, eh! ¡Cómo mola, tío! Bueno, chavales Pues aquí acaba el vídeo, ¿no? ¡Ay! Espero que os haya gustado Ya sabéis que hay bueno un like Una suscripción Se agradece muchísimo Vídeo original abajo en la descripción Y yo con esto me despido Un beso Y nos vemos mañana Con más vídeos en el canal Tienes vídeos muy guapos Por el canal Hoy subidos Nos vemos, gente Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!